Vine, cojí, me fui. Ese es el lema del club. Vine, cojí, me fui. Vamos, estamos en etapa de negociaciones. Igual, no necesitamos palujos. Y puedo liberar a alguien, capaz. Agafoa es un buen timing para ver si lo puedo vender. Harik se tiene que ir también. La pantera. Vamos a ver qué ofrece, vamos a ver qué ofrece, vamos a ver qué ofrece. Chao, Kiersen se fue a la mierda. La Juve lo quiere Harik. Y bueno, sí es un fenómeno. Mirá, dos lucas. No, pará. ¿Cómo dos 300? Vamos a meterlo, chao. Igual no me quedo... Voy a ahorrar, voy a ahorrar. No me voy a comprar a nadie, voy a decir... Estamos bien, boludo. Vamos. El equipo está bien, boludo. Tiene que ascender y hacer el gran gasto ahí. Vamos, vamos el huelva. Meta. Ah, boludo. Mirá la alfalda de cola, boludo. Una manchita. Y amarilla. ¿Amarilla una mancha? ¿Juez? ¿En serio? Bueno, mantén ese criterio, juez, eh. Fredson con el chino. El chino juega perfecto ahí. ¡Oh, y preso! No, es un pase ideal de preso. Yo le pegué al arco, eh. Con Paul Anderson le pegué al arco. Todavía con el balón pueden atacar desde ahí. Pegale, Paul, querido. Lo morfaste. ¡Oh! Encontró a su compañero. ¡Oh, oh, oh! El conejo, el conejo, el conejo, el conejo, el conejo. Golazo, 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 golazo. Caño. ¡Y a la bolsa! ¡Qué golazo, mirá! ¡Ole! El conejo lo más grande que tenemos, loco. ¡A ver qué, no te amo! Arriba, arriba, arriba. Y entró ese, 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 es un gran... Fue ese garche en todos los córner, boludo. Ya decís cómo se empiezan a perder los campeonatos. Un tiro al arco y gol. Así se empiezan a perder los campeonatos. No puede ser, boludo. Nos descuentan puntos. ¡Por favor! Indigna. Oh, Aldocibe otra vez. Basta, Aldocibe, eh. ¡Vamos a coger! ¡Somos el recreativo Huelva! ¡Dale! ¡Ay, qué atajas, tijo de puta! Salimos, seguimos, seguimos, seguimos. Creo que acá. Preso. Ah, Saviola, a preso. ¡Dale, nueve! ¡Ay, no llegué a picar! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Hagámoslo! ¡Nueve! ¿Le diste? ¡Ay, le descapité a un tipo! ¡Full! ¡Dale, Chino! ¡No! Perfecto, esa violita. ¡Zurdazo! ¡Gol! ¡Golazo! Por favor. Cortamos paleta. ¡Sí! Se juega fuerte acá, cagón. Aldocibe, puto. Tranquila, tranquila, tranquila. Arriba, arriba, arriba. ¡Puta madre! ¡Concha de la lora! ¡Boludo de la puta que me parió! Se merecen una verga estos amargos. Todos goles de centro. Nos comemos. ¡Dale, grone! ¡Qué haces! ¡Qué es ese tiro! ¡Ay, dale, grone! ¡Anticipate! De siempre un cabezazo. Nos comemos la puta madre, boludo. ¡Concha de la lora, boludo! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Dale, vuelva! ¡Queremos la copa! ¡Vamos a la semi de la copa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y le agataje a este hijo de puta! ¡Seas chino! ¡Dale, un poquito de rosca al chino! ¡Full! ¡Full! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Valery, sos un desastre! ¡No, no, no! ¡Salí! ¡Peligro! ¡Prueba desde larga distancia! ¡Entró! ¡Espléndido! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Poco nada especial! ¡Está duro! ¡Chicos, por favor! ¡Concentración! ¡Vamos a hacer un cambio, Val! ¡Vamos a hacer un cambio! ¡Vale, y te vas! ¡Voy a hacer la mierda! ¡Sos un hijo de puta! ¡Vamos a hacer este cambio! ¡Ay! ¡Conejo, querido! ¡Bien! ¡Bien, conejo! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡No, Fred! ¡No! ¡Movete, vuelva, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Que está hinchada está Luka! ¡Uy, no podemos perder! ¡Dásela, Saviola! ¡Dale, preso! ¡Te va a mirar un perro! ¡Un buen centro aquí es la última posibilidad que tienen de marcar! ¡Están defendiendo bien, de verdad! ¡Muy bien! ¡Bien, conejo! ¡Bien igual! ¡Bien igual! ¡Bien igual! ¡Ostros centros que nos caen y nos comen! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Por favor, gente! ¡Se parece que se olvidaron de cómo juegan! Y ahora tenemos que jugar contra el segundo Y parece, porque como venimos, parece que nos van a romper el orto ¡Vamos, viejos! ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Eh? ¿Qué es lo que necesitan? Le dimos todo Le dimos todo Más de uno conoció el agua caliente gracias al huelva Trajimos conejos a Viola Y no dan un pase al pie Estamos punteros y estamos cagados Vamos a jugar a cualquier lado y vamos cagados Cuando sabemos que siempre se fue a salir, a coger y a seguir Vine, cogí, me fui Ese es el lema del club Vine, cogí, me fui Y no se acosa, nos termina enganchando Porque a este paso vamos a perder la copa y vamos a perder el torneo Así que vamos, viejo Se terminó la boludez Vamos, viejo, dale Vamos, dale Somos huelva, viejo, vamos No, no Paul, ¿qué haces? Por favor ¿Qué haces, Paul? Vamos, firme arriba Firme arriba ahora Por favor Finja, ¿ves? Carajo La puta que me parió Dios, boludo No puede ser que le remo al lado del arco Se lo pido, por favor, encarecidamente Les pedí una cosa, gente Nos van a sacar la punta estos putos Dentro de la línea de tiro Hacer al otro, por favor Toma las peores decisiones del mundo Todo el tiempo Dale, conejo Gol Dale, conejo El único que quiere ser campeón El único La concha de la lora Me van a matar en el vestuario, hijo de puta Vamos a ganarlo ahora, dale Dentro del área ¡No! No, no Chino ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Nada! ¡Oh! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¡Esa! ¡Cómo tiran, eh! ¡Uy! ¡Te confundiste! ¡Zurdazo del conejo! ¡No! Conejo Muy fuerte ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Son los últimos de la tabla Y siempre nos complican esto Hay que ir a coger ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Arquero! El conejo Comprometísimo el conejo La golpea entre la defensa Ojo el córner Arriba son Porro, por favor ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Porro, porro! ¡No! ¿Qué es lo que pasa con los centros? ¡No! Se hace con él ¿Podrá encontrar hueco? ¡Ay! El chino querido Negro querido Siempre te cuesta No es mano a mano Es una cosa que no ¡Volvé juez! ¡Volvé la concha puta de tu madre juez! ¡Concha de la lora! ¡Mirá vos! ¡Qué bronca boludo! Puta que me parió ¡Boludo! Puede ser Siempre nos garchan Lo del último La tabla ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Gol! ¡Dale! ¡Garra la pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Garra la pelota! ¡Dale! ¡Oh conejo! ¡La concha de la lora! ¡Boludo! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Con la lentitud! ¡Con la lentitud! ¡Que van a la a la última pelota! ¡Boludo! ¡La tabla! ¡Dos goles no ganan! ¡Mirá vos! ¿Cuántas fechas quedan? ¡Boludo! ¡Quedan tres fechas Jugamos contra el Jugamos Contra el tercero Contra estos hijos de puta Siempre nos complican Y contra el segundo Dependemos nosotros ¡Vamos con la copa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estamos 1-0 abajo! ¡Qué boludo! ¡Hay que ir a ganar este partido! ¡Vamos! El hincha Hice una alegría ¡Loco! Han alentado En las más oscuras Y lo peor de todo No es eso Porque el hincha Venía a la cancha Sin Sabiendo que iba a perder O que iba a empatar Mejor resultado posible En empatar Sabiendo que Iba a su casa Sin festejar un gol Pero el problema ahora Es que los ilusionamos Gente ¡Uy! ¡Cómo llega a agarrarme así! ¡Uf! ¡Puede marcar! ¡Al palo! ¡Posibilidad de mandar aquí Un buen centro! Se lo quitó con habilidad Y abortó el peligro El pitido del árbitro Señala aquí El final de la primera parte ¡Vamos, locos! Por favor, gente Nos quedan 45 minutos 45 minutos Tenemos al conejo Sabiola, loco Una que le den Y lo hacen No patearon al arco ¡Vamos, dale, boludo! Por favor Lo empatamos y lo ganamos Ya saben Es así ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No han pasado Muchas dificultades ¡Buen pase! ¡Se viola! ¡Otro mordisco a la manzana! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Eso es gol, eso es gol! ¡Gol! ¡Dale! Vamos a comerle la cabeza ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Penal! ¡Roja! ¡Lo tenés que echar! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No! ¡Dale, Chino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, que tiene uno menos, eh! ¡Vamos! Ahora que no terminó, chicos ¡El árbitro pita al final y ruge la multitud! No terminó más 2 a 2 esto, gente ¡No están clasificados para la gran final! ¡Nos ganamos! ¡Éramos visitantes! ¡Éramos visitantes! ¡No lo puedo creer! Minuto 80 y... ¡Mirá vos, boludo! ¡En 10 minutos no dimos vuelta! ¡No lo puedo creer, eh! ¿Cómo estás, Cone? ¡No! ¡Dos semanas más! ¡No! ¡No! Gente, tenemos enfrente nuestro no una no dos sino que cuatro finales todas finales una detrás de la otra estamos a cuatro partidos de hacer historia para el club el conejo tiene que descansar dos semanas dijo el cuerpo el cuerpo de... de médicos lo tenemos que hacer por él ¡Vamos! ¡Oh, estos hijos de puta los odio encima, eh! ¡Nada, esa pelota de mierda! ¡Esta cancha de mierda! ¡Este club de mierda! ¡Oh! ¡Y nunca la cruzás del todo! ¡Oh, preso! ¡Concha de la lora! ¡Vino todo el equipo porque necesitábamos historia, leyenda viva! ¡Mena mal, menos mal, menos mal! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Mala leche! ¡Cámara! ¡Fracasado! ¡Te vas a morir en esta división! ¡Fracada! ¡Toma! ¡Dale! ¡Frenson! ¡Uh! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Vamos! ¡No! ¡No se hace! ¡No se entre! ¡Un gol! ¡Un toque! ¡Un micro no gris! ¡Bien, paleta, querido! ¡No, no, no! ¡Es una cosa de locos este juego, querido! ¡No! ¡Mirá vos! ¡Bien! ¡Dodo! ¡Bien, bien! ¡Bien igual, bien igual, bien igual! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Cómo venimos? ¡20 puntos! ¡Aldo Sibi segundo con 18! ¿Y jugamos contra Aldo Sibi? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Jugamos contra estos! ¡Chicos! ¡Estos locos siempre! ¡Me complican, boludo! ¡Esto loco! Bueno, llega el conejo para la final contra el Pompi, que define la clasificación, el próximo partido. O sea, el final, no sé si se ascendemos, básicamente. No quería decirlo de esa manera, porque no quiero mofar. Si ganamos este partido, estamos prácticamente en la A, chicos. Pero, chicos, realmente jugamos contra el Zedang. Son unos muertos, pero siempre nos vacunan. Entonces, vamos a jugar, por favor, les pido, obsesivamente concentrados, porque si ganamos este partido, estamos en la categoría de arriba. Y vamos a jugar con los grandes. ¿Queremos jugar con los grandes o no queremos jugar con los grandes? Bueno, vamos a dejar todo. Vamos por el conejo, viejo. Por el conejo. Especialmente por el conejo. ¡Corner! ¡Corner! No, lo mal que le pega el gron este... No, no es ni corner, es malísimo, boludo, por favor. ¡Full! Bueno, todos te pueden cagar a patadas. Todos te van tirando pataditas y nunca full. La concha de tu madre, árbitro de mierda, hijo de mil puta. No les rinde, ¿no? Que haciendo el recreativo, no les rinde. Les rinde que el recreativo siga en esta categoría, ¿no? Porque si no, la mira nadie esta categoría. ¡Chantas, hijos de mil puta! Ahora sí. Este me parece un buen cambio. ¿Todo por izquierda? ¡Toma, buruto! Y sí, chino. Y sí, chino, eso es mucho mejor. Siempre falta un poquito, boludo. Bien, Dodo, ¿no? Dodo es un animal, ¿eh? Este equipo me tiene de nieto, boludo. Va a recibir un gol justo... Ah, boludo. Buen despliegue, rápido con el balón. Intenta una vaselina. ¡Gol! El árbitro pita al final y ruge la multitud. Volvió. Yo no puedo creer que el tipo que tiene 12 puntos me ganan siempre estos chotos de mierda, boludo. Bueno, no nos queda otra, chicos. Hemos llegado a la última fecha, principio a fin punteros, y la última fecha estamos terceros, boludo. Yo no puedo creer, boludo. Hay que ganar, pero no... O sea, hay que hacerlos verga. Hay que salir a ganar porque nos vamos a quedar sin ascenso. O sea, si ganamos, ascendemos. Si ganamos, ascendemos. Vamos. Por favor, boludo. Por favor. Vamos a buscar el ascenso. Se los pido por favor, ¿eh? Vamos. No puede ser que le agarre así. Le va a pegar. Gol. Gol. Dale, Chino. Excelente regate y muy rápido. Bien, juez. Perfecto. Fredson Pereira. Puede encontrar espacio. Chino. No. Vamos. Dale, 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 dale. Nos separa 45 minutos de la gloria. Nos separa 45 minutos de la gloria. Vamos, dale. Que no patean largo estos putos. Vamos. Vamos a tenerla. Vamos a tenerla. Vamos a tenerla. ¿Cómo te morfan? No, no. Es terrible. ¿Cómo te morfan? Bien. Uy, Chino. Por favor. Es tu momento, Chino. ¡Ay! ¡Bien! Agafo, Gua. Bien. Sí, sí. No podemos dejar pasar a la mitad de la cancha. Tomá, fraca de mierda, hijo de puta. Lo envía al hueco. Pasa en profundidad al centro. ¡Conejo! ¡No! ¡No! Forzaron el sangre. Por la banda izquierda. ¿Dónde va el 4? ¿Dónde va el 4? Está escrito. ¡Ay! ¿A dónde va el 4? ¡Muerdan! ¡Dale! ¡No dejemos el centro! ¡Por Dios! ¡No puedo más! Sí, sí, sí. Al corno, al corno, al corno. Al corno, al corno. Al corno, al corno. Al corno, al corno. Al corno. Al corno. ¡Olé! ¡Nada! ¡Terminó! ¡Listo, juez! ¡Se acabó! ¡Final, final del partido! Con esta victoria, el próximo año estarán jugando en la división superior. ¡Logramos! ¡Logramos! ¡No! ¡No somos campeones un carajo! Mirá vos, por dos goles. Bueno, gente. Queda lo último. ¡Vamos! ¡Hay que ganar este partido y salen campeones! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! La pantera tenía que entrar. Después, después. El segundo tiempo entra la pantera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hoy te vinimos a alentar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Tengo que ganar este torneo porque... No haber campeonado después de haber sido... ...puntero toda la temporada, boludo! ¡Es de ascender segundo! ¡No merecíamos, boludo! ¡No merecíamos! ¡No merecíamos! ¡Lidmanen! ¡Otkirk! ¡Ocasión en el área! ¡Nada, nada, nada! ¡Uh! Paleta, ese... ¡Ay, Dios! ¡Cómo están esos pases! ¡Concha de la lora, boludo! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos al segundo! ¡Final única, boludo! ¡Yo me como ese gol de mierda! ¡Dale! ¡Están muy lejos! ¡Por favor! ¡¿Qué hacen?! ¡Anda Loma del Orto! ¡Todo el equipo! ¡¿Qué onda, locos?! ¡No quieren ganar! ¡Ay, Dios! ¡Te bloquean todo! ¡Estos hijos de puta! ¡Ni uno mío gana en velocidad nunca! ¡Ninguno! ¡No hay una jugada donde gane en velocidad a nadie! ¡Nunca hay una jugada donde pueda ganar en velocidad! ¡Nadie! ¡Ni un jugador mío! ¡No, eso es una locura, boludo! ¡No, eso es una locura! ¡No, no reaccionaron! ¡Y estarán decepcionados por eso! ¡Tuvieron tiempo suficiente para intentar al menos empatar! ¡Y no se aprovecharon de ello! ¡Esos hijos de puta me cagaron! ¡Me cagó en la liga y la copa! ¡Me durmieron la liga y la copa esos hijos de puta! ¡No lo pudo creer! Bueno, gente, me siento vacío. Me siento vacío, gente. Ganamos, pero... Ascendimos, pero me siento vacío. No puede ser que no haya... Esos hijos de puta me durmieron... Las dos, boludo. ¡No lo pudo creer!